Gracias por continuar con nosotros y le informo que, pues bueno, este fin de semana, usted ya lo sabe, se suscitó, se confirmó este multi-homicidio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Por supuesto, los nombres de las víctimas empezaron a surgir, entre ellos Rubén Espinosa, un fotoperiodista de la revista Proceso y de la agencia Cuarto Oscuro, así como mujeres, una de ellas activista también de Jalapa. Bueno, esta información generó controversia, generó conmoción, sobre todo en el gremio periodístico, por los atentados que se han estado sucediendo en contra de la libertad de expresión. De esta manera, le informo, pues, que Espinosa, Rubén Espinosa, se había hecho notar, porque además de colaborar, como ya le menciono, en estas publicaciones, en esta agencia, mantenía una cobertura activa de movimientos sociales. A decir del procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, los cinco cuerpos de las víctimas presentaban el tiro de gracia, por lo que enfatizó que no se descartará ninguna línea de investigación en este caso. Ayer, en el Ángel de la Independencia, se realizó una concentración de periodistas y activistas para exigir el esclarecimiento de este multihomicidio. De hecho, hubo consignas y pancartas que responsabilizaron del mismo al gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Sin embargo, en contraste, este día, el diario La Razón publicó que, con base en las indagatorias de la Fiscalía de Homicidios, del expediente FBJ-BJ-1-T2-4379-15-07, se establece que los asesinos conocían a las víctimas y habrían sido al menos tres hombres. Se señaló que, con base en las declaraciones de vecinos y conocidos, los jóvenes convivieron dentro del departamento de la calle Luz Aviñón desde la noche del jueves y durante toda la madrugada y mañana del viernes con estos hombres, quienes en un momento dado los habrían sometido junto con una trabajadora doméstica de nombre Alejandra, que había llegado al inmueble la mañana del viernes. Se investigan también las relaciones de amistad de los implicados. Que se encuentran abiertas todas las líneas de investigación. La posibilidad capitalina, por supuesto, que está enterada del tema, por supuesto, que tiene la sensibilidad de agotar todas y cada una de las líneas que nos lleven al esclarecimiento de los hechos, incluyendo, por supuesto, los datos que tenemos respecto a la entidad de Veracruz, en donde desarrollaban la actividad de feministas. Bueno, el diario La Razón publicó que en ese departamento vivían junto con Yesenia Atziri Quiroz Alfaro, una joven maquillista de Baja California, Nadia Dominique Vera Pérez, promotora de arte chiapaneca, y es baby, ella es una trabajadora, pues, de una dependencia federal, los datos extras se mantienen en secrecía, puesto que sus testimonios han estado sirviendo para esclarecer lo acontecido en ese lugar y, pues, bueno, con el triste resultado de estas cinco personas asesinadas. Y, bueno, tras condenar y exigir una investigación a fondo por el caso, el senador del Partido del Trabajo, Marco Antonio Blasque Salinas, mencionó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe asistir a la comisión permanente a explicar la situación de la libertad de expresión en su entidad. Mencionó que el próximo miércoles estará presentando un punto de acuerdo para exigir una investigación clara de los acontecimientos ocurridos en la colonia Narvarte. Por su parte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que hay que mencionarlo, hace un mes precisamente pedía o hacía un llamado a los periodistas a cuidarse y cuidar también a sus familias porque dijo, en dado caso de que les pasara algo, pues, estarían siendo, pues, objeto de señalamientos su administración y su propia persona. Bueno, ante esto, lamentó los hechos, los consideró como aberrantes y dijo que, pues, estará también solicitando una investigación a fondo. A través de un comunicado, el mandatario manifestó su plena confianza en que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal habrán de esclarecer este caso lo más pronto posible. Y, bueno, en otro tema le menciono que la Secretaría de Gobernación rechazó tajantemente que haya algún plan de privatizar el sistema penitenciario en México. Esto después de la fuga de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Y es que hay que recordar que después de que ocurrió este lamentable suceso, pues, bueno, hubo voces que se levantaron para explicar que prácticamente el gobierno de México era incapaz de estar llevando a cabo un sistema penitenciario de, pues, de seguridad óptimo, que también estuviera propiciando la rehabilitación de los internos. Acción Nacional también levantó la mano en ese sentido. Sin embargo, ante toda esta serie de declaraciones, pues, se ha mencionado que no hay estos planes. Como le menciono al senador panista, Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, se pronunció a favor de un programa piloto de privatización que se aplique en algún penal del país para posteriormente poderlo aplicar en todo el sistema penitenciario del país. Reconoció, sin embargo, que no se trata de una tarea sencilla, ya que si se continúa con un problema de corrupción, dijo tan fuerte como el que se ha tenido, pues, aunque se privaticen, pues, también seguirán teniendo este tipo de problemas. Pero, bueno, ante toda esta situación, estos pronunciamientos, la Secretaría de Gobernación ha enfatizado, no hay planes de estar privatizando estos sistemas. En otro tema, le menciono que el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, confirmó que el próximo martes 25 de agosto, la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, comparecerá ante la Comisión Permanente para explicar los alcances de la Política Social, la Vicecoordinadora del PRD, Dolores Padierna, mencionó que Robles Berlanga deberá informar sobre las acciones que realizará ante los magros resultados presentados por el INEGI y el Coneval en materia de combate a la pobreza. Ya le adelantábamos el pasado viernes que había estos planes para que, pues, esta fecha tentativa, Miguel Barbosa Huerta, mencionaba el 25 de agosto, bueno, con este pronunciamiento precisamente de Emilio Gamboa, se confirma que será esa fecha cuando Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, acuda a dar estas explicaciones sobre los resultados del Coneval.